Hoy en Noticias C5 le vamos a informar sobre las elecciones Las PASO que tiene como fecha el 9 de agosto en todo el país. Es por este motivo que el presidente del partido justicialista, doctor Eduardo Galantini, nos habla sobre este tema y también hace declaraciones sobre la conformación de la mesa justicialista que va a acompañar a Daniel Scioli en la campaña a presidente de la nación. Las PASO son las siglas de las elecciones que son las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Las PASO fueron instituidas por ley hace alrededor de 6 años. Son elecciones donde todos los candidatos a cargos nacionales deben participar obligatoriamente si quieren después participar en la elección nacional. La elección nacional en la Argentina se va a hacer en octubre. En octubre vamos a elegir presidente de la nación, vicepresidente, diputados nacionales, senadores nacionales y una nueva categoría que son los diputados del Parla Sur. Todos los que quieran participar en esas elecciones de octubre tienen que participar primero en Las PASO. Las PASO viene a ser una especie de interna entre sus propios, entre un partido. Es decir, si en un partido hay 4 o 5 candidatos a presidente, deben presentarse en Las PASO primero y el que gane esa elección va a ser el que se va a presentar en octubre. Y si en un partido hay un solo candidato a presidente, también debe presentarse a Las PASO porque si no supera el piso de 1,5% del padrón electoral de toda la Argentina, no puede presentarse en octubre. Así que Las PASO, como su nombre lo indica, digamos, más o menos es una especie de paso previo y obligatorio para las elecciones de octubre. En el caso nuestro de la provincia de Corrientes, en Las PASO va a haber una boleta dividida en 5 pedazos. Una parte que es la que correspondiente a diputado, a presidente y vice. Una segunda parte que corresponde a los diputados del Parlasur de orden nacional. Una tercera parte que es el senador nacional. Un cuarto pedazo que es el diputado nacional. Y un quinto pedazo que es el diputado al Parlasur solo por corriente. Una boleta, la verdad, bastante grande. Tiene la particularidad de esta elección que las boletas son en colores, que llevan la foto de los candidatos. En este caso la justicia autorizó que lleven la foto solo del candidato a presidente y del candidato a senador nacional. Y se realizan el 9 de agosto. Son, por supuesto, obligatorias. Doctor, en otro orden de cosas, se realizó una conferencia de prensa. Coméntenos detalles en general de la misma. Y si esto es el comienzo de la unidad peronista que usted siempre mencionó aquí en nuestra ciudad. Bueno, hicimos una reunión. Yo soy el presidente del partido justicialista del departamento. Y convoqué a todas las líneas del peronismo que trabajaron siempre históricamente en el peronismo. O por alguna circunstancia electoral en los últimos tiempos estuvimos divididos o separados. Pero todos son de origen justicialista. Los convoqué a todos aquellos que van a acompañar a Daniel Scioli como candidato a presidente. Para conformar una mesa de campaña, digamos, que coordine el trabajo para la candidatura de Daniel Scioli. Para las PASO y para las próximas del 23 de octubre. Fueron convocados todos los sectores del justicialismo. Tuvimos, la verdad, la alegría de que fue una convocatoria muy importante. Vinieron todos. Faltaron solo algunos poquitos dirigentes que no concurrieron a la invitación del partido justicialista. Y se conformó la mesa de acción de campaña de Scioli presidente. Integrada, bueno, por las autoridades del partido justicialista. En este caso, yo y el doctor Soto. Después, el vice intendente de la ciudad, Agustín Mesa. El dirigente de Crecer con Todo, Juan Ramón Ibarra. Los dirigentes de Proyecto Corriente, Tito Folonieri y Patricia Aguirre. Los dirigentes de Forja, Charlie Legal. Los dirigentes justicialistas, Toto Ledema. Luciano Verón, Fernando Taborda. El dirigente de una línea interna del partido justicialista, Alejandro Repeto. Así que, bueno, fue una convocatoria, la verdad, bien amplia. También contamos con la presencia del secretario gremial de la Unión Ferroviaria. Fue una convocatoria amplia, respondida, por suerte, por los peronistas. Yo creo que la ciudad de Montecasero fue una ciudad que siempre fue peronista. Siempre el peronismo marcó una huella muy grande en esta ciudad. No solo cuando fue, cuando llevó adelante el gobierno de la ciudad, sino en muchos otros actos de la vida. Acá está marcada la impronta peronista, sobre todo a través del ferrocarril, con la creación de mutuales como la Mutual Galco. Bueno, todas estas cuestiones tienen un origen peronista muy grande en la ciudad. Y yo creo que hay un sentimiento en la cabeza del peronista de qué quiere la unidad del partido. Así que, si bien esta reunión no fue para eso, esta reunión, y no se habló de eso, en esta reunión se habló exclusivamente de trabajar para Daniel Scioli, presidente. Yo creo que en la cabeza de todos los presentes y de muchos otros que no estuvieron presentes, pero que ahora nos hacen llegar sus adhesiones y su alegría, está un poco el sentimiento del peronista de que el partido se unifique para volver a gobernar la ciudad con todo el desarrollo que el justicialismo siempre le ha dado a Montecaseros. En el caso particular de algunos dirigentes como Paniagua, que no asistió, ¿Usted considera que es una lectura negativa para lo que es la unidad del peronismo? Yo no quiero juzgar actitudes de compañeros porque las actitudes de los demás compañeros las juzgan los afiliados en las elecciones. Ellos están en todo su derecho de querer asistir o no querer asistir. Ellos manifestaron que no querían ir al partido justicialista. No sé por qué y de todas maneras las puertas del justicialismo siempre están abiertas. La convocatoria esa no fue, bueno, vengan y el que no entró ahora se cierra la puerta. Así que pueden rever su postura si lo creen conveniente y si no, pueden seguir trabajando fuera del justicialismo. Si ellos han tomado la decisión de no ser justicialistas, esta es una decisión que ellos toman y que tienen respeto. ¿Están abiertos a la incorporación de nuevos dirigentes? Sí, no solo estamos abiertos a la incorporación de nuevos dirigentes, sino que vamos a volver a hacer una nueva convocatoria, una nueva reunión con dirigentes que no son del justicialismo, porque también nos hablaron la gente del PANU, la gente del Partido Liberal, la gente del Partido Autonomista, que quieren conformar también con nosotros, porque ellos van a trabajar para Daniel Scioli, presidente, que quieren conformar una mesa de conducción y de trabajo también, y nosotros estamos dispuestos. Lo haremos en otra instancia porque como ellos no pertenecen al Partido Justicialista, es probable incluso que la invitación se haga en algún otro lugar, que no sea en nuestro partido, en algún lugar más neutral, por así decirlo, tanto para la gente del Partido Liberal como para el Partido Nuevo, el Partido Autonomista y otros que se quieran sumar. A nivel provincial, ¿cómo se encuentra su relación con los referentes? Bueno, la relación está bien, el justicialismo en realidad a nivel provincial está pasando un momento medio de zozobra, que la simultaneidad que hay de cantidad de elecciones nos impide frenar un poco, parar la pelota, mirarnos para adentro y resolver algunos problemas que tenemos. Tuvimos el inconveniente que el presidente del partido, que era Fabián Ríos, renunció, en su lugar asumió el compañero Jorge Antonio Romero y durante ese tiempo hubo una interna que lo consagró a Gerardo Bassi como presidente del partido. Ahora renunció también Jorge Romero y Gerardo Bassi recién asume el 16 de agosto. Así que estamos en una situación compleja como acéfalo, pero bueno, estamos tan abocados a la elección del 9 de agosto que yo supongo que todos esos problemas los vamos a resolver después de las elecciones. ¿Hay un motivo en particular que usted considera por el cual se dan estos cambios sucesivos? Hay un proceso interno bastante fuerte en el justicialismo con dos líneas más o menos fuertes, con dos líneas que acaparan el interés del 80% de los peronistas que son la línea que responde a Camagüe Espíndola y la línea que responde a Fabián Ríos, que bueno, que no se ponen de acuerdo en acordar nombres, en acordar espacios para cada uno de los sectores y esto hace que haya una puja muy permanente y que nos agarra justo en medio del acto eleccionario. Pero de todas maneras creo que esto muestra que es un partido que está vivo, que se mueve, que está atento a las cosas que están pasando y yo confío que los militantes van a estar a la altura de las circunstancias que muchas veces los dirigentes no están. Como siempre, doctor, gracias por habernos recibido. Bueno, muchas gracias y un saludo muy grande a la teleaudiencia. Gracias por ver el video.